Usted me va a ayudar a predicar, vamos con la introducción, diga conmigo Recorrí a Jesús, recorrí a Jesús Todas las ciudades y aldeas Todas las ciudades y aldeas Predicando el Evangelio del Reino Predicando el Evangelio del Reino Ponga la voz fuerte así Y sanando Y sanando Toda enfermedad Toda enfermedad Y toda dolencia Y toda dolencia En el pueblo En el pueblo Grandes multitudes Grandes multitudes No abran los brazos grande como un planeador Vamos a ver Grandes multitudes Grandes multitudes Muevan las alas así como las gaviotas Diga conmigo que grandes multitudes Grandes multitudes Le guían a Jesús Le guían a Jesús Y lo siguen Y lo siguen Porque veían Porque veían Agárrese los ojitos Diga conmigo Porque veían Porque veían Y vemos Y vemos Las señales que hacen Las señales que hacen En los enfermos En los enfermos ¿Cuáles son las señales que hacen los enfermos, mi Juan? Papá, los ciegos ven ¿Qué más? Los sordos oyen Los mudos hablan Los paradíticos caminan Son 75 años Y los que faltan 75 años 17 hijos Y los que faltan Y los que faltan Y los que faltan Dice mi Olfa A propósito de mi Olfa Allá donde está el rancho grande Ahí está el rancho de mi Olfa Aquella tienda bonita Que está allá Con esa magén David Esa estrella de David Allí es donde mi Olfa Tiene la tizana Pero especial Con agua mineral Con nueve frutas Oiga bien Esto no es pura patilla Con cambur No señor Esto es algo bien especial Mis amados hermanos Gloria a Dios Y ahí tiene ella Cosas que trae de Israel Cosas bien bonitas Ahí está la literatura Ahí está el mensaje de anoche El mensaje de anoche Lo que se grabó Anoche Antenoche Allá en En Altagracia Ahí está Pero el de esta noche Al terminar Ahí está grabado también Vamos a llevarnos La campaña a la casa Para que sigamos Predicando y cantando Juntos Hasta que Cristo vuelva O nos mande a buscar Diga gloria a Dios Gloria a Dios Y barata mamá Y barata 20 bolívares La campaña de esta noche 20 bolívares La campaña de esta noche Esta noche nos llevamos A toda esta gente bonita De Guayana Que Dios los bendiga Paisanos Amén Amén Que Dios los bendiga Estoy predicando el mensaje Mis amados hermanos Mañana mi Olfa está aquí Le van a ver la cara bonita Donde te pongo Que no te revientes Mi Olfa Descubrí una debilidad En mi Olfa Y es que cuando ella me dice Estoy esto que me duele Que no se que Le descubrí una debilidad Se me ocurrió decirle un día Sabes que mi Olfa Cuando te mejores Te tengo una ofrenda aquí Una ofrenda Una ofrenda especial Pero cuando se te vayan Esa jaqueca Y esos dolores Yo di la espalda Me fui para el baño Y entonces me dice Ya estoy sana Me siento bien Como le gustan Las ofrendas A mi Olfa Ya le descubrí La debilidad Cuando se me pone Así media remolona Le dice No sabes que te tengo Una ofrenda Y se pone bonita Ya se me pasó El malestar Me dice Ajá Le descubrí la broma Ya se cual es el lau flaco Buena idea Buena idea Le sirve a los varones Los maridos Ya saben donde está El punto flaco de la mujer Cuando ponga el pico así Que para la trompa Como un elefante Como un zancudo Dígale No sabes que te tengo Una broma por ahí Te voy a comprar unos zapatos Dígale Te voy a comprar una cartera La mujer puede tener Cien carteras Y siempre quiere una nueva Que Dios las bendiga Amén Que Dios me las bendiga Paisada Amén Amén Hoy con mi mensaje Mis amados hermanos Diga conmigo Grandes multitudes Grandes multitudes Siguen a Jesucristo Siguen a Jesucristo Por donde el va pasando Por donde el va pasando Suceden milagros Suceden milagros Prodigios Prodigios Señales Señales Una vez pasó Jesucristo Amados hermanos Por Jericó Y a la salida de Jericó Había un pobrecito mendigo Ciego Se llamaba Baltimeo Y cuando Venía aquella multitud Tan grande Siempre la multitud Que anda con Jesucristo Es avispada Como nosotros los guayaneses Sebochinchera Le dan la gloria a Dios Y se oía El gloria a Dios Gloria a Dios El cieguito no era tonto Él preguntó Que es lo que pasa ahí Que se oye ese bochinche Tan grande Le dijeron Jesús de Nazaret Que va saliendo De Jericó Y él empezó Y él empezó a dar gritos Él decía Diga conmigo Jesús Jesús Hijo de David Hijo de David Ten misericordia de mí Ten misericordia de mí Y la gente En lugar de ayudarlo En lugar de animarlo En lugar de llevarlo Donde estaba el Señor Comenzaron a burlarse de él Se convirtieron En unas piedras De tropiezo En unos aguafiestas Le decían Callate ciego Callate Él está tan lejos ¿Cómo te va a escuchar? Está ocupado Con esa multitud Tan grande Callate ciego Callate Pero que va Gritaba más fuerte Se puso ronco Se caía Volvía a levantarse Él quería un milagro De Jesús Y no hay nadie Que venga a buscar Un milagro de Jesús Que se vaya defraudado Dios no defrauda A nadie Él no avergüenza A nadie Esta noche El milagro sucederá En tu vida Esta noche Puedes dejar La silla de rueda Esta noche Puedes levantarte De esa silla Esta noche Puedes abandonar Las muletas Los bastones Esta noche Se va el sida Esta noche Desaparecen La cernia Se va el relaxo Se va el hemorroide Se va la ceguera Se va el asma Se va el mal de ojo Se va Las muelas cariadas Se va Los dientes picados Serán suturados En esta noche Sentirás Como si te han puesto Una inyección Sientes que la encía Se te pone gruesa Es que el Señor Está operando Un milagro Tengo un amigo Tengo aquí Un amigo Mis amados hermanos Que es odontólogo Él puede atender Me imagino Veinte personas En un día Pero él no puede Atenderlos A todos Yo me refiero Al doctor Juan González Él es odontólogo Pero él no puede Atender Cien personas En el día Pero si mil personas Vinieron con problemas De caries dentales Esta noche Si usted le cree Al Señor Su sutura Será garantizada Y no tiene que pagar Nada Que Dios Me bendiga Paisanos Que Dios Me bendiga Paisanos Gloria a Dios 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 Aquel ciego Mis amados hermanos Se caía Y se volvía a levantar Y seguía aclamando Cada vez más ronco Diga conmigo Jesús Jesús Hijo de David Hijo de David Ten misericordia De David Ten misericordia De David Ya no tenía fuerza La multitud Se aleja El pobrecito Ciego Caía Y volvía A levantarse Jesús Tu palabra Dice Clama A mí Te responderé Y estoy Clamando A ti Jesús De Nazaret Jesús Jesús Hermano La gente Se reían Del ciego Si no tío Yo cuando estaba Cerca ¿Cómo te va A oír Ahora Que está Lejos Mientras Que meditaba Y oraba Por ustedes Antes de salir Para acá Yo decía Dios mío ¿Cuántos De mis paisanos Han venido De lejos Han tenido Que luchar Como el que Nada Contra la corriente Algunos Han venido Con hambre Cansados Algunos Han venido De cola Porque no Tenían Con qué Pagar El pasaje Y alguien Les trajo Por misericordia Y vinieron A buscar Un milagro De Jesús ¿Cuántos De ustedes Tuvieron Que luchar Contra Las dudas Tuvieron Que luchar Contra Familiares Contra Amigos Contra Vecinos Que le decía ¿Y para qué Vas para allá? No hay esperanza Para ti Con tanta gente ¿Tú crees Que el hermano Puerta Te va a poner La mano Encima Para curarte A ti Yo no puedo Hacerlo Pero hay una mano Grande y poderosa Es la mano Del creador Esta noche El Señor Está aquí Para hacer un milagro Para sanarte De tus enfermedades No serás Avergonzado Amén Tú has venido A buscar Un milagro De Jesús Amén Y el milagro Sucederá En tu vida Amén La Biblia dice Que al que cree Todo le es posible Todo le es posible Nada imposible Hay para Dios Cuando parecía Que todas las esperanzas Se habían perdido De repente El Señor Detuvo su andar Dio la media vuelta Y dijo Tráiganme Al ciego Baltimeo Él nos conoce Por nombre Y apellido Amén Antes de formarnos En el vientre De nuestra madre Ya el Señor Conocía De que color Son tus ojos Él nos conoce Nos tiene Bien ubicados Estamos en las palmas De la mano Del creador Allí donde están Las heridas En las manos De Cristo Allí estamos Nosotros Esculpidos Él te conoce Paisano Tú no eres Un extraño Desde ese momento El ciego Se convirtió En el personaje Más importante De toda la multitud Después de Jesucristo Él se convirtió En el show Él se convirtió En el segundo muchacho De la película Corrieron A buscar A Baltimeo Lo levantaron En peso Como si fuera Un torero Cuando cumple Una buena jornada Y me llama La atención En esa historia Lo que dice La Biblia Él tenía Su cuero viejo Donde se sentaba A mendigar Ese cuero viejo Para él Era el juego De recibo El juego De comedor Eso para él Era su dormitorio Dormía en el cuero Dormía en el cuero Se arropaba con el cuero En los tiempos de frío Pero cuando Cristo Lo llamó Le dio vuelta A aquel piazo de cuero Que dio hondo Le dio vuelta El cuero viejo Epiléptico Y todo el mundo Le decía No hay esperanza Para ti La ciencia No puede curar El cáncer Tú no puedes Vencer Al SIDA Pero yo quiero Decirle que Jesucristo Si puede Y lo ha hecho Y lo hará En esta noche Usted será Libre De cualquier enfermedad De cualquier cadena Porque nada Imposible Ay para Dios Trajeron al ciego Baltimeo Ya no viene Con aquel pedazo De cuero Geniondo Lo aventó Si usted Era esclavo Del tabaco Del cigarro Del cuartico De ron Como mi abuela Que se zumbaba El palito A ron Tenía un cuartico Metido aquí Debajo de la almohada Si usted Era un esclavo Del temor De los vicios De las drogas Yo quiero decirle Que esta noche Vamos a aventar El cuero viejo Cuando yo esté orando Ese demonio De orgullo Se va de ti Uno de los milagros Que más me impresionó Allí en el huarico Fue el testimonio De un joven Que vino La primera noche Él vino Como chofer A traer A la pastora De la misión Número uno De Caracas Junto con mi hija Y cuando regresaron Empezó a hablar Y hablar De lo que había sentido Entre la multitud Y él dijo Cuando el hermano Puerta Estaba hablando Del orgullo Yo sentí Que se me salió Un vapor De adentro Se me salió El diablo De adentro Yo era orgulloso Estoy separado De mi esposa Abandoné A mis hijos Por el maldito Orgullo Pero esta noche Dios me ha libertado Me voy a reconciliar Con mi mujer En el camino Llamó a la esposa Le pidió perdón Le dijo Esposa mía Perdóname El orgullo Me anejó De ti Mi amor Y de mis hijos Pero esta noche El Señor Me ha sacado El maldito orgullo Y esta noche Me voy a dormir Contigo Dejo los pasajeros Te pido perdón Le voy a pedir perdón A mis hijos Y a mis hijas Soy nueva criatura ¡Aleluyos! El Señor Me libertó ¡Gloria a Dios! 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 ¡Abra la boca! ¡Abra la boca! ¡Dale la gloria a Dios! ¡Gloria 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 a Dios, gloria 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 a Dios! Corjera va al ciego Baltimeo y se lo presentaron a Jesucristo Y Jesucristo fue directamente al grano Jesucristo le dijo Baltimeo ¿Qué quieres que te haga? Que recobre la vida No le pidió una cuenta bancaria No le pidió un carro, un caballo, un camello ¿Qué quieres que te haga Baltimeo? Señor, que recobre la vista Y el Señor inmediatamente le tocó los ojos Y le dijo, conforme a tu fe, te has sido hecho Y cuando quitó la mano, sus ojos se llenaron de luz ¡Aleluya! Todos nosotros, lo primero que vimos en la vida fue el pecho de mamá Pero él no vio el pecho de mamá ¡Aleluya! Había sido ciego toda su vida Lo primero que vio fueron los ojos de Jesús ¡Aleluya! Los ojos del Señor ¡Gloria a Dios! 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 ¡Aleluya! Y me llama la atención, diga conmigo Que aquel Baltimeo Que aquel Baltimeo cuando recobró la vista, seguía a Jesús por el camino, por donde quiera que él iba, lo acompañaba a Bartimeo, era un ciego agradecido, el Señor le devolvió la vista, el Señor le devolvió la vista, él no quería volver a la oscuridad, él quería andar con Cristo, cuando yo era un niño mi madre me llevaba en la panza a los cultos allá en el Callao, y uno de los primeros himnos que aprendí fue, hoy yo quiero andar con Cristo, quiero oír su dulce voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos, consagrar en mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo, gozaré la claridad, o si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Permita Dios que toda Guayana, todos mis paisanos, y los que me están escuchando en cualquier lugar del mundo, tomen esa decisión, o si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Quizás no tengamos una voz de tenor, sino más bien una voz con trabajo, con mucha dificultad, cantamos como los cigarrones, como el burro, pero amados hermanos, lo hacemos para Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a haciendo van a salir en nuestras televisoras nosotros mañana al amanecer estamos mandando amados hermanos el video de lo que ha sucedido aquí en esta noche y eso estará saliendo en luz tv en toda la tierra a través del internet allí tienen la página a donde ustedes pueden ubicarnos allí dice triple doble obra luz del mundo punto o rg otra vez triple doble b diga conmigo triple doble b triple doble punto obra luz del mundo obra luz del mundo punto o r g métanse allí que allí no hay violencia allí no hay inmoralidad allí no hay sexo allí no hay nudismo allí lo que hay es bendición de Dios el que mira nuestra televisora se queda pegado y pronto estaremos en cable en intercable y pronto estaremos en satélite y tendremos la televisora de Dios la televisora de Dios la televisora de Dios la televisora de Dios gloria a 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 Dios y les anuncio mis amados hermanos para que no se me olvide que ya vamos a tener una televisora aquí en Ciudad Bolívar una televisora de Dios 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 Desde Ciudad Bolívar Para toda la tierra Que Dios bendiga Ciudad Bolívar Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Amados hermanos Antes de orar por ustedes Tengo que rematar de esta manera Diga conmigo Jesucristo No se daba bastos para tantos enfermos No se daba bastos para tantos enfermos Mandó a sus doce apóstoles Que fueran a sanar a los enfermos Mandó a sus doce apóstoles Que fueran a sanar a los enfermos Pero como eran profesionales Pero como eran profesionales Se dieron su postín Se dieron su postín La burocracia La burocracia Él los mandó Él los mandó Y nada que regresaban Y nada que regresaban Nada que regresaban Rejifo Nada que regresaban Y el Señor espera que espera ¿A cuántos mandó? A doce A los doce Los mandó Pero nada que regresaban Y el Señor Amados hermanos No tiene tiempo que perder Si los doce no vienen Aquí habemos bastante voluntarios Para sanar a los enfermos ¡Gloria a Dios! 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 Reclutó a 70 70 del montón Como tú Como yo 70 gente normal No fue a buscar ángeles ni serafines Él se sirve de personas como nosotros Con todos nuestros defectos ¿Cuánto fue que agarró? 70 Agarró 70 voluntarios ¿Cuántos serían voluntarios para ir a sanar a los enfermos en Guayana? Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios A lo brincando Gloria a Dios 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 Diga Señor Señor Deme aquí Deme aquí Envíame a mí Envíame a mí Yo iré Yo iré De buena voluntad De buena voluntad Amén Amén Agarró 70 amados hermanos y le dio la palabra Porque él no tiene una caja de inyectadora Porque él no tiene una caja de inyectadora Ni de pastilla Ni de jarabe Él lo único que tiene es la palabra de Dios Aleluya Y esa palabra es poderosa Amén Con la palabra hizo lo que se ve de lo que no se veía Un día Dios dijo Sea la luz Y fue la luz Sepárense las aguas de las aguas Y se separaron las aguas de las aguas Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen por los aires Y produce hasta el día de hoy Produzca la tierra hierba verde Y la produce hasta hoy Y la tierra produjo Produzca la tierra seres vivientes Y animales que se arrastren por un suelo Y grandes animales Y la tierra lo produce hasta el día de hoy Y el último día dijo Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Y él nos hizo a su imagen y semejanza Aleluya Significa que Dios es trino Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo Y nosotros somos trinos también Así Espíritu Alma Alma Y cuerpo Y cuerpo Y cuerpo Diga yo soy trino Yo soy trino Según la imagen Según la imagen De nuestro Padre Celestial De nuestro Padre Celestial Agarró a los 70 y les dio poder y autoridad Les dijo reciban poder Reciban autoridad Oiga bien Los mandó a predicar amados hermanos Sanen los enfermos Resuciten los muertos Límpien los leprosos Me traen el reportaje Ellos salieron aquí mismo Porque enfermos hay en todas partes Hay enfermos del cuerpo Y hay enfermos del alma Una persona orgulloso está enfermo Del alma Una persona soberbio está enfermo Del alma Una persona cobarde está enfermo Del alma Una persona tímido está enfermo Del alma Una persona que sufre de insomnio está enfermo Del alma Del alma Hermanos amados Ellos salieron y enseguida regresaron emocionados Y le dijeron Diga conmigo Señor Señor Hasta los demonios Hasta los demonios Se nos sujetan Se nos sujetan En tu nombre En tu nombre ¿Cómo? ¿Cómo le dijeron ellos al Señor? Señor Hasta los demonios Se nos sujetan En tu nombre Ahora pongan la voz fuerte Diga conmigo El Señor les dijo El Señor les dijo Yo veía Yo veía A Satanás A Satanás Caer del cielo Caer del cielo Como un rayo Como un rayo Cada vez que ustedes reprendían los demonios Cada vez que ustedes reprendían los demonios El diablo caía de cabeza Como un rayo El diablo caía de cabeza Como un rayo Como un rayo Pum 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 Hermano Cada vez que nosotros reprendemos los demonios Tenemos que pisarle las siete cabezas al diablo Calla tierra 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 No me le tengan lástima al diablo Cuando estemos reprendiendo Pero Jesucristo les dijo Diga conmigo No os regocijéis No os regocijéis De que los demonios De que los demonios Se sujetan en mi nombre Se sujetan en mi nombre Más regocijados Más regocijados Que vuestros nombres Que vuestros nombres Están inscritos Están inscritos En el libro de la vida En el libro de la vida Diga yo quiero Yo quiero Que mi nombre Que mi nombre Sea inscrito Sea inscrito En el libro de la vida En el libro de la vida De que me vale De que me vale Sanar a los enfermos Sanar a los enfermos Limpiar a los leprosos Limpiar a los leprosos Darle la vista a los ciegos Darle la vista a los ciegos Resucitar a los muertos Resucitar a los muertos Si mi nombre Si mi nombre No está inscrito En el libro de la vida En el libro de la vida Diga conmigo Estoy fregado Estoy fregado Si mi nombre Si mi nombre No está inscrito No está inscrito En el libro de la vida En el libro de la vida De que me vale De que me vale Haber sanado a los enfermos Haber sanado a los enfermos Haber limpiado a los leprosos Haber limpiado a los leprosos Haber resucitado a los muertos, Jesucristo dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, hicimos muchos milagros, sanamos a los enfermos, echamos fuera a los demonios, Señor, nosotros predicábamos muy bonito, y el Señor les dirá, diga conmigo, apartaos de mí, apartaos de mí, obradores de iniquidad, nunca os conocí, ustedes sanaban los enfermos en mi nombre, pero no eran sinceros con Dios, tenían trompos enrollados, enamoraban mujeres ajenas, le pegaban cacho al marido, decían mentiras, eran lesbianas, eran homosexuales, eran ladrones, se robaban los viejos, Ustedes predicaban bonito, pero no eran rectos, delante del Señor, inclinen su cabeza conmigo, lo más importante antes de que ustedes reciban el milagro en el cuerpo, lo más importante es el milagro en el alma, póngase la mano sobre el corazón, y ahora usted repite esta oración conmigo, orar es hablar con Dios, y dígalo fuerte que nos oigan en el cielo, no te avergüences de Jesucristo, que nadie me deje los ojos abiertos, los demonios salen de donde está el enfermo y se meten donde está el curioso con los ojos pelados, grite duro, diga conmigo, Dios mío, Dios mío, en este momento, humilde como un niño, humilde como un niño, yo vengo a ti Señor, yo vengo a ti Señor, a pedirte el perdón, a pedirte el perdón, de todos mis pecados, de todos mis pecados, me declaro pecador, me declaro pecador, me sincerizo contigo, me sincerizo contigo, te he desobedecido, te he desobedecido, no le he dado importancia a tu palabra, he pasado frente al culto, he pasado frente al culto, y muchas veces, y muchas veces, me he burlado, me he burlado, he sido indiferente, he sido indiferente, pero hoy Dios mío, pero hoy Dios mío, humilde como un niño, humilde como un niño, te pido perdón, te pido perdón, lávame Señor, lávame Señor, de todos mis pecados, de todos mis pecados, con la sangre de Cristo, con la sangre de Cristo, tú viniste a este mundo, tú viniste a este mundo, encarnaste, encarnaste en el vientre, encarnaste en el vientre, de una jovencita virgen, de una jovencita virgen, llamada Miriam, llamada Miriam, en Español María, en Español María, por obra y gracia del Espíritu Santo, por obra y gracia del Espíritu Santo, sanaste los enfermos, sanaste los enfermos, echaste fuera los demonios, echaste fuera los demonios, limpiaste los leprosos, limpiaste los leprosos, resucitaste los muertos, moriste por mis pecados, moriste por mis pecados, en la cruz del Calvario, resucitaste al tercer día, resucitaste al tercer día, subiste a los cielos, subiste a los cielos, mandaste a predicar, mandaste a predicar, este evangelio eterno, este evangelio eterno, le dijiste a tus discípulos, le dijiste a tus discípulos, vayan por todo el mundo, vayan por todo el mundo, y prediquen el evangelio, y prediquen el evangelio, a toda criatura, a toda criatura, el que creyere, el que creyere, y fuere bautizado, y fuere bautizado, será salvo, será salvo, señor, señor, esta noche, esta noche, he creído en tu palabra, he creído en tu palabra, he creído en Jesucristo, he creído en Jesucristo, que él es el hijo de Dios, que vino a este mundo, que vino a este mundo, a buscar y a salvar, a buscar y a salvar, lo que se había perdido, lo que se había perdido, señor, señor Jesús, yo abro mi corazón, yo abro mi corazón, yo abro mi corazón, para recibirte a ti, para recibirte a ti, como mi salvador, como mi salvador, entra en mi corazón, entra en mi corazón, lava todos mis pecados, lava todos mis pecados, con tu sangre, con tu sangre, y escribe mi nombre, y escribe mi nombre, en el libro de la vida, en el libro de la vida, en el libro de la vida, oh gracias señor, oh gracias señor, por haberme escuchado, por haberme escuchado, por haberme salvado, por haberme salvado, quédate en mi corazón, quédate en mi corazón, quédate en mi corazón, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, para siempre, para siempre, para siempre, Me confieso como mi Salvador y mi Señor, salva mi familia, no queremos perdernos en ese infierno terrible, queremos ir al cielo y seguirte como aquel baltimeo, agradecido y que podamos cantar Desde hoy para siempre, hoy yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en voz, consagrar a él mi vida y hacer fiel su voluntad Y algún día con mi Cristo, gozaré la eternidad O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un destino fiel ¡Damele un abrazo a tu hermano que está al lado! Dios te bendiga mi hermano, Dios te bendiga mi hermano, Dios lo bendiga papayito, Dios te bendiga Dios te bendiga hermano Isidro, Dios te bendiga Dios te bendiga paisano, Dios te bendiga Dios te bendiga paisano, Dios te bendiga Dios te bendiga, Dios te bendiga